Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación. ¡Adiós! En las casas de cartón, viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que es mucho sufrir, mira que pese el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se tiende en su maraña. Oye lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros que les dan educación. Pa' que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! Gracias.